En esta ocasión nos va a hablar el doctor Ramiro Rodríguez, por supuesto miembro del Departamento de Recursos Naturales. El tema de su plática nos hace la pregunta, ¿bebes agua de la llave? Veamos qué nos platica este Ramiro. Se ha venido fomentando una política de terror con respecto al agua, que prácticamente casi casi se anuncia que mañana se va a acabar, que es de muy mala calidad y que bueno, en parte pues como que la culpa de todos estos recaídos consumidores urbanos, cuando que realmente es la agricultura, el principal consumidor y se lleva más o menos el 80% de toda el agua disponible a nivel nacional. Por otro lado, pues dadas las condiciones del país, recuerden que estamos en un altiplano, tenemos pocos ríos muy caudalosos, los ríos caudalosos están al sur, no tenemos sistemas lacustres importantes como fuente de abastecimiento, las presas están siendo muy afectadas por la baja precipitación y el caso es que pues a nivel nacional, pues cerca o más del 65% de todo el abastecimiento proviene de recursos subterráneos de sistemas acuíferos que tenemos en el país. Bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando con la calidad del agua subterránea? El agua se puede afectar en su calidad, metales, algunos casos por elementos mayores, por compuestos orgánicos, entre ellos derivados del petróleo, tralometanos, algunos productos farmacéuticos, microorganismos y lo que se ha dado ahora por llamar contaminantes emergentes, que son algunos insecticidas clorados, compuestos de detergentes, hormonas, antibióticos, que están presentes en algunas zonas en bajas concentraciones, no necesariamente muy altas y bueno, la idea de que hay microorganismos, está ampliamente difundida y la gente está muy convencida, pero habría que tomar en cuenta dos cosas, una que a nivel de acuíferos no tenemos oxígeno y entonces es muy difícil el desarrollo de microorganismos y por otro lado, pues los sistemas de desinfección por cloro es algo de lo poco que realmente funcionan los sistemas de abastecimiento de agua a nivel nacional. Aunque bueno, vamos a ver, esto puede dar origen a la formación de tralometanos en algunos casos. ¿Por qué se ha llegado a afectar el agua subterránea? Las fuentes pueden ser geogénicas o antropogénicas, cuando hablamos de volumen, las fuentes más importantes son las geogénicas, son fuentes digamos naturales, cuando hablamos de toxicidad, pues las fuentes antropogénicas pueden ser las más relevantes, las que más pueden impactar a la salud, pero había que tomar en cuenta que las afectaciones a la salud se dan a largo plazo y en consumos continuos de esa misma agua. Por beber un vaso de agua en la comarca lagunera donde puede haber arsénico, créanme que realmente no les va a pasar nada. Esta idea de que el agua es de mala calidad, pues ha llevado a un enorme consumo de agua tratada, de agua purificada digamos, pues que de alguna manera sí ha reducido, ha eliminado algunos riesgos a la salud por ejercer esta agua, pero ha tenido, les decía, otros efectos. Esta política de terror que se ha generalizado, el agua se va a acabar, mañana junta tus cubetas a las 6 de la tarde se acaba. O sea, hay todo un background detrás de todo esto que ha llevado a algunos hechos muy importantes. Uno de estos problemas es que nos hemos convertido en los principales consumidores mundiales de agua tratada. México consume diariamente más de 18 millones de litros de agua purificada, pero no nada más de agua, sino también ya tenemos el primer lugar en consumo de refrescos, de estas bebidas endulzadas. Y esto ha llevado a otro problema, que somos el primer lugar ya en obesidad infantil. Esto se ha convertido en un excelente negocio para muchas compañías. Nada más que asociado a este consumo de agua tratada, purificada, embotellada, bueno, pues tenemos el envase de esta agua, que se da a nivel de lo que se llama el PET, que es el polietileno teraftalato, que no sería tan mal negocio si realmente se pudiera reciclar todo, porque se puede reciclar. Actualmente estamos reciclando del orden del 20% del total del PET que se produce en el país. Y, bueno, el PET, problemas educativos, culturales, económicos, bastante complejos, pues contamina ríos, lagos, presas, y causa algunas inundaciones urbanas, altera el paisaje. Hace poco tuvimos un problema en el Cañón del Sumidero, en Chiapas, donde se sacaron más de 8 mil toneladas de botellas, pues de los turistas nacionales que van ahí a pasar los fines de semana. Este producto, el PET, pues afecta la circulación de las aguas pluviales, hacia las alcantarillas, hacia el drenaje, provoca inundaciones. Recuerden que en la cuenca somos más de 20 millones de habitantes, tirando el chicle, la bolsa, el tamal, el papelito. Y, bueno, eso ha producido taponamientos importantes del drenaje. Nada más que, a ver, es totalmente seguro beber el agua embotellada. No se han hecho muchos estudios al respecto, pero hay un par de investigadores alemanes que han encontrado senoestrógenos en las botellas de agua mineralizada, sobre todo, los cuales mimetizan la acción de los estrógenos e interpielen en ciclos hormonales naturales, llegando a afectar de manera seria la salud. Este proceso de desprendimiento de estos productos del PET, particularmente del agua embotellada, se puede acelerar a través de la acción de la luz y del calor. Lo que menos se recomienda es tener estas botellas expuestas a la luz y a cambios bruscos de temperatura, sobre todo cuando se eleva la temperatura, pues porque podemos tener problemas hormonales, sobre todo en menores de edad. La pregunta inicial de esta plática es si bebíamos, si beben agua de la red. ¿Y realmente no consumen agua de la red? Digo, a menos que se hayan sacado el melate y hiervan las papas, las zanahorias, la carne, el pollo, hagan el café, hiervan los frijoles con agua de garrafón. Normalmente, para la preparación de los alimentos, pues seguimos usando agua de la red, con la idea de que, bueno, alguna gente lo piensa, que al hervirlos se minimizan los problemas, pero si tenemos presencia de algunos metales, al contrario, el problema se agrava, pues porque se pueden empezar a concentrar algunos elementos. Hay quien, no nada más hierva el agua, sino que instala filtros, acetonas de ingeniería, los mexicanos somos muy ingeniosos en ese sentido, los costos no son muy elevados de todos estos sistemas, pero realmente no son necesarios. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿cuánto cuesta el agua en México? El metro de agua de la red que llega a su casa, dependiendo de la zona, dependiendo de la ciudad, anda costando entre 3 y 10 pesos el metro cúbico, los mil litros. El agua de garrafón, dependiendo de dónde se compre, de la marca, hay marcas celestiales, bendecidas por la Virgen y los Ángeles, ese mismo metro cúbico de agua de garrafón, anda costando entre 500 y 1 mil pesos el metro cúbico, dependiendo, insisto, de la marca. El agua embotellada, bien dependiendo de la marca, de la mercadotecnia, ese mismo metro cúbico, anda costando entre 10 mil y 20 mil pesos el metro cúbico. Y hay gente que lo gasta alegremente, pues porque además se ha convertido en un símbolo de estatus, a más sano, bueno, sobre todo las mujeres, las chaves y también los hombres, pues uno anda con la botella por acá, eso es muy potable, tengo garantía, y eso realmente, bueno, pues está afectando el bolsillo, y realmente no es tan sano como uno pudiera imaginarlo. No toda la gente tiene el sistema de agua en su casa, las pipas andan costando, dependiendo de la zona, de 20 a 40 pesos el metro cúbico, hay lugares en que cueste un poco más, y bueno, sobre todo el agua distribuida a través de pipas, pues si tenemos problema de calidad, ahí es donde se acaba de alterar la situación. ¿Es realmente confiable consumir el agua de las casas en México? Bueno, el agua en nuestras latitudes da un doble salto mortal. Dada esta misma política de terror que les estaba mencionando, lo primero que piensa un alien cuando va a construir una casa es, ¿dónde va a instalar su alberca olímpica subterránea? Porque pues tiene que garantizarse del agua, y ¿cuántos o hasta dónde le va a resistir los techos un tinaco, o dos tinacos de 3, 4, 5 metros cúbicos en su azotea? Y esto, pues vamos a ver, altera la calidad del agua, y nunca va a ser lo mismo la calidad del agua que se distribuye a la que estamos teniendo dentro de las casas, por el manejo que se da en este doble salto mortal, de pasar a una cisterna que la construyó un compadre, a un tinaco que sabe Dios quién lo instala, a que llega a la cocina o a la llave de la cual se va a servir. ¿Qué pasa con las cisternas realmente? Hay problemas desde el diseño, la construcción, el mantenimiento, esta es una cisterna de una unidad habitacional, como hay muchísimas de México, se deberían de limpiar, dependiendo del tipo de material de la zona, por lo menos anualmente, pregúntense ustedes, ¿cuándo fue la última vez que supieron que se limpió la cisterna donde viven? Y eso lleva a un problema, que bueno, para limpiarla hay que suspender el servicio, la gente es muy sensible a quedarse sin agua, no quieren, y prefieren, bueno, pues estar consumiendo todo lo que se va acumulando, una cisterna en mal estado, puede llegar a tener agua con bacterias, virus, algas, basura, sedimentos, en una revisión que hicimos hace algunos años con el maestro Durazo, encontramos en unas cisternas fetos, condones, toallas sanitarias y otras ceremonierías allí dentro, dependiendo nuevamente del volumen y del diseño de la colocación donde estén estos sistemas de almacenamiento de agua. ¿Qué pasa ahora con los tinacos? Los tinacos llegan a ser más vulnerables que las cisternas, muchos de los sistemas de tapado, están rotos, realmente no están protegiendo el agua, toda esta mala estructura permite la entrada de particulado, de polvo, de basura, de insectos, de animales, de animales de todos tamaños y todo tipo, estos son algas que tienen una cisterna, pero además, si eso no fuera suficiente, los primeros tinacos en México se fabricaban con asbesto, el cual es cancerígeno, es fácilmente desprendible de las paredes, es fácilmente acumulable y realmente era o sigue siendo problema de salud. Hay muchas casas que todavía tienen tinacos de asbesto, en la actualidad son de polietileno, de plástico de alta densidad, pero, a alguien se le ocurrió, son negros, se saben la función del color negro, con un bicho que le caiga, bueno, pues al rato tenemos toda una orgía de microorganismos y podemos tener de una colonia 100 mil, 10 mil, la cantidad de colonias que ustedes quieran, porque como que no, nadie se toma la molestia de estar checando qué pasa con otra vez la instalación, el diseño y el mantenimiento de estos sistemas de almacenamiento de agua. No hemos hecho, lo vamos a hacer, un estudio completo aquí, hemos hecho un estudio en algunas zonas de Guanajuato y la gente trata de evitar el agua, porque puede ser de buena calidad, y los porcentajes de consumo de agua andan del orden del, digamos, 80% del consumo de agua de bebida, no tanto de agua de preparación de los alimentos, y aún así hay gente valiente que consume agua directa de la red. Hemos encontrado una sola ciudad, curiosamente Salamanca, que tiene problemas de todo tipo, donde hay una colonia que no tiene ni tinacos ni cisterna, la gente bebe agua directamente de la red y están instalados frente a la refinería, se podrán dar una idea. Hay gente que todavía sigue hirviendo el agua y hay todavía gente que bebe agua, tanto de la red como agua embotellada. Esto, bueno, si le vamos poniendo números, va a implicar también gastos innecesarios de la gente para el consumo de agua. Pero no nos exponemos a un contaminante en el agua solo bebiéndola. Recuerden, la gente aquí se baña y puede echarse todas las canciones de Juanga en una sola bañada. Se aspiran particulado de agua. Hay quien todavía tiene tinas en su casa, con todo y que según esto ya no tenemos agua. Puede haber absorción a través de piel. Tenemos los hielos que se preparan los fines de semana para las bebidas. Normalmente se hacen con agua de la red, no con agua tratada. A mayor consumo de agua son mayores los riesgos que pudiera haber en el caso de que exista algún problema. Hay afectaciones a órganos específicos, riñones, sistema cardiovascular, el hígado, el sistema digestivo, el sistema nervioso, la piel. Pero nuevamente son situaciones muy, muy particulares. Estas son algunas de las afectaciones que se dan por la inquesta. Ahora, insisto, continúa y en largos periodos de tiempo de agua que pudiera tener alguno de los elementos que están ahí. Y solamente en el caso de microorganismos vamos a tener algunas afectaciones agudas. Generalmente estas son afectaciones crónicas a muy largo periodo de tiempo. Hay casos que vamos a mencionar rápidamente en México donde en dos o tres años de consumo de agua con problemas graves de contaminación si han tenido afectaciones en periodos relativamente cortos de tiempo. Además, hay otro problema que mencionaba en alguna ocasión pasada que ahora se está desarrollando mucho lo que se llama la geología médica que son el análisis, el estudio de estas afectaciones a la salud por razones geogénicas, no antropogénicas. Y poca gente se está metiendo de lleno a este tipo de problemas. Se hace muy difícil establecer el puente entre causa y efecto. No es fácil determinarlo. Estas afectaciones a la salud, cuando las hay requieren evaluaciones clínicas son pocos los elementos que producen afectaciones detectables a simple vista que son parte de los trabajos que hemos hecho encabezados en el caso del arsénico por la doctora Armienta donde sí hemos podido encontrar afectaciones de este tipo de queratosis y por queratosis son manchas en la piel que la gente a veces llega a confundir y no necesariamente asocia a un problema de ingesta de agua. Esto evoluciona a producir callosidades y en algunos casos llega a la amputación de las extremidades como se ha dado en algunos sitios en la comarca lagunera. Pero son casos, insisto otra vez, muy muy particulares los que se llegan a tener. El flúor es otro problema nacional que también es bastante grave. La gente más bien lo asocia a un problema estético que a un problema de salud aunque esto puede evolucionar a fluorosis esquelética hace muy sensibles los huesos a movimientos bruscos en Navasol, en Guanajuato tuvimos un caso de un joven que jugando a básquetbol hoy tuvo, ya no recuerdo ahorita arriba de 36 fracturas por causa de fluorosis esquelética a los 18 años de edad. O sea, el problema no es nada más que se pueda ver mal la dentadura sino que llegamos a tener otra serie de problemas. ¿Cuál es la situación nacional? Bueno, a nivel nacional los problemas más graves que llega a haber son la presencia de arsénico y fluor algunos casos, pocos, no muchos pocos, se tracenan relativamente elevadas como el caso de Simapán la comarca lagunera Andocutín en Guanajuato Chihuahua en algunas zonas hay también problemas de flores en acuíferos muy localizados de Guanajuato, de Zacatecas de Chihuahua, del centro del país no es un problema muy generalizado hay algunas zonas geotérmicas con conteos altos relativamente altos de radón recuerden que el radón es un elemento radioactivo felizmente es de una vida media muy corta dos días y cachito pero que sí pueden llegar a incidir en producir casos de cáncer sobre todo en la boca y en la garganta ¿Cuáles son los problemas antropogénicos? si es que los hay más importantes no se han estudiado mucho las referencias nacionales este es el caso de Tultitlán en el estado de México donde estaba instalada la planta de Cromatos de México por cromo Salamanca que tiene de todo mucho Salamanca nada más para que se den una idea llegamos a medir 18 metros de hidrocarburos flotando sobre el acuífero en Cuernavaca también hubo un momento que tuvo un derrame de hidrocarburos arriba de 3 metros donde se fueron quien sabe en León tenemos algunos problemas por la presencia de cromo hexavalente en la Ciudad de México en la zona de la refinería de la ex-refinería por hidrocarburos en Mérida por microorganismos no hay muchos felizmente casos de contaminación antropogénica muy grave hay otros que son los menos con valores de algunos elementos por abajo de la norma cuando están normados estos valores ¿qué pasa en la cuenca de México? bueno nuevamente recuerden que somos más de 20 millones de gentes viviendo en más de 4 mil kilómetros cuadrados de los más de 9 mil kilómetros que tiene la cuenca y donde bueno pues estamos expuestos no nada más a esto sino en algunos casos muy puntuales algunos otros elementos recuerden que el principal suministro de agua sigue siendo el sistema acuífero estamos importando agua pero bueno del orden de 14 15 metros cúbicos por segundo de los 70 metros cúbicos por segundo que requiere toda la cuenca no podemos dividir estrictamente nada más el distrito federal del resto de la cuenca porque pues somos un mismo sistema digamos el problema parte del problema es que en el terreno territorio de la cuenca pues está instalada cerca de la sexta parte de toda la capacidad industrial nacional con todos los problemas que esto significa se han afectado las principales zonas de recarga la ciudad está creciendo sobre todo aquí en el sur hacia las zonas de recarga disminuyendo el área de la cual se puede recargar parte de la precipitación con todo y todo y lo que la gente pudiera pensar la calidad del agua subterránea es en términos generales aceptable y con algunos problemas muy puntuales en algunas zonas distapalapa donde hay fierro y manganeso de manera natural algunos pozos del sur que tienen arsénico aún en concentraciones bajo la normatividad dada por la norma 127 un problema por ahí en un solo pozo encontramos con valores que rebasaban la norma el sistema de agua de la ciudad de México está muy al pendiente de esto tiene un laboratorio también muy grande a veces no funciona tan bien como no quisiera pero que si realmente trabajan los compuestos nitrogenados con todo que hay se han detectado en algunas zonas no rebasan la normatividad nacional en este último estudio que empezó la doctora de la Mienta bueno pues si encontramos valores pero no eran realmente muy preocupantes en ese sentido lo preocupante es que están o sea no que vayan no hay una tendencia muy clara de aumento en ningún caso todo y todo qué es lo que ha hecho que no realmente se afecte la calidad del agua en la cuenca bueno por un lado no hay que olvidar ni perder de vista de que fuimos una zona lacustre muy importante que esto dio pie a que se formara una capa de arcilla lacustre que en algunos casos alcanzan espesores de hasta 300 metros en Chalco que son de muy baja permeabilidad y que realmente han protegido que lo de arriba realmente llegue fácilmente abajo hacia el sur tenemos rocas volcánicas que favorecen una rápida circulación de agua a través de sistemas de facturas pero aún así el tiempo de circulación de la recarga de las zonas principales de recarga al centro de la cuenca puede ser hasta de varios cientos de años y en este tiempo bueno pues se puede dar una serie de autodepuración natural que ha impedido que realmente tengamos problemas graves en el centro de la ciudad los problemas los llegamos a tener en algunos casos en el sur ahorita vamos a ver las fuentes potenciales de contaminación más importantes felizmente están sobre este paquete arcilloso como es el bordo sochiaca parte de la zona urbana el aeropuerto la refinería 18 de marzo lo cual ha impedido que estos elementos que si pudieran ser muy riesgosos lleguen fácilmente al acuífero porque tenemos esta gran extensión de arcillas lacustres protegidas la cuenca bueno cuáles son los riesgos actuales que tenemos aquí bueno por un lado la subsidencia recuerden que tenemos una de las tasas más altas de subsidencia en una parte de Chalco hay quien habla de 40 45 centímetros anuales hay aquí en el instituto gente que se ha ocupado de estudiar este fenómeno del doctor Cabral entre entre ellos el doctor Chávez nosotros mismos y bueno este este desplazamiento del terreno produce algunas fracturas en el terreno afecta la tubería de agua potable y del drenaje favorece la mezcla de esta agua con cloro residual y con la materia orgánica y eso da origen a la presencia en bajas concentraciones de hidrolometanos como cloroformo en algunos pozos del sur de la cuenca de México e insisto en valores bajos el riesgo es que lo estamos encontrando y eso tampoco hay una tendencia muy clara de aumento pero pues ya es una señal de advertencia que hay que tener más cuidado con la instalación de la tubería hay tubería de drenaje y de agua potable que bueno no quedó otra tuvo que cruzar el periférico nunca se pensó en que esto iba a llegar a producir problemas de estabilidad el material con que está hecha la tubería es muy viejo no es fácil dar el mantenimiento y bueno pues esta mezcla desafortunada ha propiciado la presencia de trialometanos en pozos en la zona por otro lado tenemos todas estas nuevos asentamientos urbanos que han crecido en el sur algunos de los cuales no cuentan con drenaje recuerden que es roca volcánica muy dura es un problema instalar la tubería y entonces bueno pues cualquier fractura cualquier hoyo se hace cisterna un sistema de depositación de aguas residuales de letrinas y bueno que ni están bien hechas bien construidas el mismo problema de las cisternas y ha favorecido la rápida infiltración hacia algunos pozos someros que se encuentran localizados en el sur de la cuenca de México y esto ha afectado sobre todo algunos pocos pozos que están localizados en la llamada zona de transición que sería más o menos esta parte que tenemos aquí esto también nos ha permitido explicar la presencia de compuestos nitrogenados y de azufre en estos pozos los cuales son tanto de origen antropogénico como geogénico por parte del material que han sido cerrados y que ahora son usados para para agricultura este aquí si ha intervenido mucho la presión social para que no se incorporen estas aguas al sistema de distribución de agua potable qué hacemos y qué deberíamos hacer nosotros como geoscientistas bueno cualquier reclamación con nuestra herramienta hemos recibido inicialmente apoyo del ICIT de lo que era el ICIT digamos que fue en un tiempo el equivalente del CONACID a nivel del ICITO federal y posteriormente lo que se transformó en la Secretaría de Ciencia de Tecnología e Innovación del ICITO federal para hacer estos estudios siempre el agua ha sido una preocupación se han comunicado los resultados que de alguna manera les favorecen institucionalmente pero con el riesgo de mala interpretación por parte de algunos medios pues porque siempre es nota cloroforma en el agua arsénico en el agua cualquier cosa que se pudiera encontrar aunque realmente fueran en valores muy por abajo de los valores normativos estamos analizando la tentación de hacer otra propuesta la susodichia doctora está muy resistente a comprometerse más pero yo creo que lo vamos a hacer para realmente determinar cuáles son los pasos que han llevado a que se altere la calidad del agua deberíamos hacer extensivo los resultados aquí hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que nosotros seamos los mejores geoscientistas del mundo o por lo menos de México y la otra es que seamos los mejores comunicadores de estos resultados no es fácil otra vez hay mucha sensibilidad a este tipo de comunicados no nada más a nivel de la población directamente afectada sino también de la gente a nivel político porque a nadie le gusta que en su sexenio se diga que se encontraron problemas a nivel del agua pero yo creo que lo tenemos que hacer para realmente cumplir una de las funciones nuestras como geoscientistas ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos emitir de todo esto? pues hay que checar que el agua con todo que no es garantía que no tenga ni color ni olor ni sabor ni partículas suspendidas podemos tener una agua que cumpla todo esto y puede tener altas concentraciones de por ejemplo de arsénico pero bueno si hay algún problema hay que checarlo hay que reportarlo hay que tratar que esto ya se puede hacer de obtener información en su delegación sobre los pozos que les abastece la calidad del agua del mismo nos han dicho algunas gentes de la SAC que la gente no va y no pregunta más bien la preocupación es el costo el precio que tiene el metro cúbico más que la calidad misma del agua también hay una resistencia natural de sus doctores a comunicarlo pero si uno va lo exige se lo informan yo les decía que la calidad realmente es aceptable se puede beber el agua distribuida no el agua de su casa porque otra vez ya pasó por sistemas de alteración como la cisterna o los tinacos no es necesario huir el agua porque insisto si algo funciona aquí es la cloración bueno que se puede y debe hacer hay que checar el estado de los estos sistemas de almacenamiento de los tinacos de las cisternas hay quien recomienda que se debía limpiar cada tres meses lo cual es bastante complicado se debe por lo menos anualmente es una recomendación nuestra hemos estado checando que pasa con ello hay que evitar que sobre todo el caso de las cisternas estén a pie a nivel del piso hay quien las construye directamente casi sin ninguna protección dando pie a que cualquier cosa se vaya a centro y lo último y lo más importante aunque no se puedan detectar algunos problemas o si se tiene la sospecha pues hay que consumir el agua que entra de la calle a su casa y no el agua que está en su casa donde yo vivo en su casa yo veo un edificio de 14 departamentos y este casi casi cuando estoy llenando mi este garrafoncito en la llave la gente pasa y me pone un peso este pobre no le alcanza con lo que gana como investigador para comprar agua pero este créame que realmente beber es lo mismo tomar esa agua que entra a su casa que el agua comprada en garrafón con todo y que bueno la gente además de que favorece estos grandes negocios estos grandes consorcios de manejo de agua bueno pues estamos evitando el problema del uso del PET del uso excesivo y lo pudiéramos este hacer de alguna manera esto es parte de lo que yo les quería comunicar de lo que estamos haciendo lo que vamos a seguir haciendo un poco la guerrilla urbana en cuanto al manejo del agua y este bueno si tuvieran alguna pregunta y se las puedo inventar con todo gusto gracias gracias aplausos aplausos